El caso de un comisionado de la ciudad de Miami que ha sido acusado y suspendido podría complicarse en las cortes si el gobierno federal decide intervenir. Mientras tanto, tenemos nosotros un informe muy conmovedor sobre un director de escuelas que ha logrado reconstruir su vida. De Dayes, este sábado a las 8 aquí en Mega TV. ¡Gracias!